hola amigos como están hola que están teniendo un muy buen día gracias por tu like me gusta el botón me gusta está aquí abajo también gracias a todos los que se han suscrito y lo que se están suscribiendo y haciendo crecer este canal lo agradezco con todo mi corazón amigos quiero practicar hoy sobre la captura del ex ministro de defensa david muguilla payes por caso de tregua entre pandillas ahora varias personas me mandaron este artículo ayer y busqué un par de artículos más para leer un poco sobre lo que pasó con este ex ministro de defensa pues mire alguien escribió y me dijo felipe esto es grande estoy grande wow estamos emocionados tengo que ser sincero yo no me emocioné y lo voy a enseñar el día de hoy porque todo el mundo pide justicia incluso en el artículo que vamos a leer dice que la justicia siempre llega el problema es que la justicia tiene diferentes etapas es que primero claro alguien tiene que cometer un delito después viene la investigación después viene la acusación después las autoridades van y ellos detienen a esa persona después va frente a unos juzgados y es condenado o no es condenado pero digamos que es condenado pero es que allí no para porque después hay otros elementos que entran dentro de este jueguito y se llama la corte de apelaciones hasta la sala constitucional se puede meter y es donde todo empieza a venir para abajo y está de moda ahorita que toda esta gente que está siendo capturado por corrupción en el salvador man solo pasan unos días en la cárcel meses tal vez año año y medio y van para afuera porque cuando ya se llega a la etapa de la corte de apelaciones o hay demanda a la sala constitucional que hicieron algo que no era constitucional lo dejan ir y esto es algo que está pasando y yo no sé realmente y él lo he pensado mucho que si el fiscal sabe que esto va a pasar digamos yo no quiero ser esa persona que solo piense en conspiraciones pero ha habido casos como hace dos meses que tuvieron que dejar ir a varios pandilleros pero porque porque el fiscal dejó que pase el tiempo y después nunca presentaron pruebas digamos nunca siguieron con el proceso y tuvieron que dejar ir esta persona porque se venció el tiempo incluso el presidente de bukele había denunciado esa situación pero quiero mostrarle algo pues aquí es el artículo verdad ok bueno el ex ministro defensa capturado pero si nosotros vamos un poquito atrás mire lo que dice aquí justicia reafirma revocatorio de condena de 12 años de cárcel impuesto al ex ministro jorge nieto bueno jorge nieto había sido condenado 12 años de prisión por el tribunal quinto de sentencia de san salvador y a devolver al estado 12 millones 984 mil 953 dólares que relajo de billete man 12 millones de dólares pero dice la cámara segunda de lo penal de san salvador reafirmó la revocatoria de la condena impuesta al ex ministro de obra pública jorge nieto tenemos otro aquí está otorgan libertad condicional al expresidente de anda césar funes dice funes aceptó él aceptó imagínese dijo ok está bien lo hice lo hice que lo que voy a hacer no puedo decir nada más lo hice él aceptó ante el juez segundo de sentencia de san salvador haber recibido un millón doscientos quince mil doscientos treinta y siete dólares con setenta y otros centavos más hasta los centavos lo tenían contado en sus cuentas personales durante el cuarto quinquenio de arena y dice que el ex presidente de anda césar funes fue beneficiado con la libertad condicional anticipada luego de haber cumplido dos terceras partes de su condena de cinco años ahora dos terceras partes eso me parece que serían tres años y pico creo si no estoy equivocado pero bueno por cuenta no fue tanto porque dice funes fue condenado en un proceso abreviado en septiembre del año dos mil dieciocho a cinco años más no se ha cumplido ni dos años todavía llamo en septiembre se cumple dos años pero ya lo dejaron ir entonces si alguien viene a usted y le dice mira mira te vamos a dar un millón de dólares sólo tenés que estar preso dos años aceptarías yo conozco gente que sí papá y dicen que tienen que regresar ese dinero ustedes creen que ellos regresan el dinero robado entonces eso es lo que pasa cuando a mí me dicen a mí que han capturado a cierta persona lo siento no me emociono porque la justicia es como un carrusel en el salvador uno de estos carruseles que usted puede ver en parque de atracciones con los caballitos que dan vuelta si hay montan al juzgado digamos a la persona condenado encima de un caballito da la vuelta pero mire esa vuelta sólo dura poco tiempo termina el ray allí en el carrusel y se bajan del caballito y ya están libre con un relajo de dinero en la bolsa lo siento que yo sea negativo pero esto está pasando más y más y más la fiscalía por cuenta hace su trabajo tal vez mal hecho porque la corte está dejando libre a estas personas pero al final del día pierden un año dos años de su vida y después viven como millonarios el resto de la vida de veras esto está un poquito fregado pero bueno el artículo dice que el ex ministro de defensa david munguía payes fue capturado en las noches de este jueves por atribuirse le los delitos de agrupaciones ilícitas actos arbitrarios incumplimientos cometidos en el marco del caso tregua entre pandillas dice esta información fue confirmada por el fiscal general raúl melara quien indicó que sumado al ex ministro será también procesado el ex presidente de la república mauricio funes cuando cuando sigue soñando man sigue soñando bueno tal vez un día tal vez un día él se le mete la locura y quiera salir de nicaragua y allí si lo pueden agarrar quien sabe todo se puede en esta vida por lo tanto melara afirmó que no ha podido proceder a emitir la orden de captura en contra de funes sabe que si meten esta orden de captura en contra de funes si no me equivoco ya serían seis órdenes de captura seis sin embargo el jefe del ministerio público aseguró que tienen suficiente información para ser presentada ante los tribunales donde acusan a ambos de liderar con ser concebir y facilitar este proceso de la tregua y creo que si aquí dice en estos casos la justicia tarda pero no olvida dijo el fiscal ahora mi pregunta para ustedes es sencillo el fiscal está haciendo un trabajo tan mal cuando procesa a estas personas que la corte de apelaciones y las otras cortes más altas le están dando vuelta a este asunto están dejando salir a estas personas o es que él está haciendo un buen trabajo pero la corrupción está mucho más arriba en esa en estas cortes con estos magistrados porque realmente este man dios mío este ex ministro mire ok lo capturaron y va a haber un proceso y si va a tener que estar en el mambo unos días pero vamos a ver al final cuánto tiempo va a estar allí hasta que un abogado venga y ponga una denuncia ante los derechos humanos o ponga una apelación ante alguna corte y lo vayan a dejar ir esto está pasando mucho mucho más que lo que debería pasar en un sistema judicial aquí abajo nombran otras personas y dice deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos carlos mauricio funes cartagena y salvador sánchez serén en su calidad de presidente de la república de veras usted cree que van a ir detrás de sánchez serén pues no sé aristides valencia david victoriano munguia munguia y o munguia país y benito lara como ministros e integrantes del gabinete de seguridad las personas de nombre wilson quien fungía como miembro de una ong vinculada al partido fmln el señor pablo luer man oa la que haga algo con pablo porque de veras que este man no se queda callado y los artículos y las declaraciones que están haciendo dios pao paolo luer también se pide investigar a los miembros del partido arena jorge velado norman no norman no el quijano bueno ya intentaron con norman pero como él tiene su fuero ahí usted sabe amigos no se pudo ernesto mason ernesto angulo ernesto mason para que no saben alcalde de san salvador y increíble que con ernesto se han quedado así va totalmente porque él sí salió claramente en aquellos vídeos pero clarito ernesto angulo a los integrantes de la red de pastores de municipalidades de sonzonate la libertad yopango san salvador cuscata 5 santa tecla usulután san marco soyapango y a popa que fueron relacionadas en el presente caso asimismo debe precisarse la intervención de miembros del cuerpo diplomático como el embajador de alemania y los organismos de dirección de los partidos políticos continuó el escrito del juez entonces el juez está diciendo que todo esta persona tiene que ser investigados ya formalmente procesados man te voy a decir una cosa qué tajo de corrupción corrupción entonces la corrupción está tan metido en el sistema del gobierno pasado y todavía hay fragmentos de ese gobierno que está gobernando el día de hoy en la parte judicial que va a ser muy difícil que esta gente sea procesado esto me hace pensar en los años 70 creo por ahí en nueva york cuando la mafia manejaba absolutamente todo y sabe por qué no podían hacer nada en ese caso porque los jueces todos los jueces eran puestos por la misma mafia los tenían comprado a toditos hasta que entró el gobierno federal y tú y tomó control de la situación y ya ellos pudieron haber o hicieron algo federalmente pero ya en lo que es estado no podía porque todos los jueces estaban comprado entonces hasta que haya un mega cambio judicial a mí realmente no me emociona cuando yo escucho que capturaron a un ex esto o ex otro porque cuántas veces ustedes han escuchado lo mismo y no llega absolutamente a nada me hace pensar que es como que el fiscal el fiscal está diciendo mire estamos haciendo nuestro trabajo y bueno ya son los jueces si ellos condenan o no condenan a esta persona ojalá que el fiscal si está haciendo su trabajo correctamente lo siento que lo dudo pero es que todo esto es un solo molote amigos y no me asuste no me asuste no me no me va a asustar que este señor David Munguía Páez en unos seis meses ya ande libre o menos tiempo no me asusta paz seguimos adelante bye bye